¿Qué tal mis bellas amigas? El día de hoy vamos a empezar a trabajar con la Lily Para ella vamos a ocupar un pincel pequeño Del 0 Y uno del 4 De lengua de gato Vamos a ocupar también blanco De acrilex Pink O cualquier rosa que ustedes tengan Sea rosa oscuro, rosa T Cualquier rosa que le llegue a este Tono, si no tienen pink Y voy a ocupar rojo toscano Para dar sombra que también Sería púrpura en los de la marca de acrilex Vamos a empezar a pintar Con pink Un pétalo Voy a pintar la parte de aquí De este pétalo de en medio, voy a pintar el pétalo de en medio Todo con pink Yo estoy dando Este tono porque es un poco parecido al de mi toalla Ustedes Pueden conseguir una toallita blanca También si no encuentran el mismo tono de toalla Que yo conseguí De hecho yo quería una toallita blanca Pero solamente encontré esa de rosita Es como un tono coral O pink también Vamos a trabajar toda la base de los pétalos De la misma forma Siempre aplicando abundante pintura Amigas Y dando movimientos circulares Para que quede muy bien adherida la pintura A la tela En este pétalo de aquí amigas Nosotros debemos de aprender A ver A visualizar Como van nuestros pétalos Este pétalo que está aquí Está debajo de este pétalo Y de este pétalo Eso nos quiere decir Que la sombra la voy a aplicar aquí Y aquí ¿Sale? Entonces Voy a aplicar púrpura O rojo toscano O cualquier rojo que ustedes tengan parecido En esta parte de aquí Y voy a difuminar Voy a difuminar Dando la sombra De este lado ya quedó Ahora aquí Difuminando Esto va a hacer Que cuando yo pinte los otros pétalos Y aplique luz Se vea que este pétalo Está debajo de los otros Voy a aplicar aquí El púrpura Y también voy a aplicar De la punta del pétalo De aquí Hacia abajo Poquito Y jalamos Hacia adentro Así Ahora voy a dar luz Con una pizca de blanco Por la parte del medio En esta parte de aquí Voy a aplicar blanco así Para dar luz En la parte de acá Del pétalo Aquí vamos a aplicar Otro poquito Y así vamos a dar la luz En la parte de aquí Nada más En medio del pétalo Aquí también vamos a aplicar Un poquito Solamente muy poco Y en la otra parte del pétalo También Aquí La difuminamos La difuminamos Muy bien Ya tenemos realizado Este pétalo Ahora vamos a realizar Uno de estos pétalos Para que ustedes vean Cómo van a realizar Los demás Uno que tiene doblez Igual voy a pintar Toda la base Con pink Siguiendo muy bien La forma del pétalo Así vamos a pintar Todos los pétalitos Que están doblados Amigas Aquí voy a topar El doblez También Voy a pintar Todo parejito Voy girando mi labor Para no taparles Con mi manita Como este pétalo Es un poco más pequeñito Voy a cambiar A mi pincel Más pequeño Que es este Y nuevamente Voy a aplicar Púrpura De aquí Donde sale El pétalo Hacia arriba Para dar sombra Así Y también Voy a aplicar Un poco de sombra En la parte de aquí Donde hace el doblez Hacia abajo Así Y también vamos a aplicar Sombra Amigas En la parte de aquí Abajo Donde hace el doblez El petalito También vamos a aplicar Sombra Y vamos a difuminar Muy bien De esta forma Vamos a crear La sombra Donde dobla El pétalo Ya que lo tengo Listo Ahora voy a dar Luz con blanco Vamos a ir agarrando Tomando poquitas Cantidades De pintura blanca Con nuestro pincel Pequeño Y la vamos a traer De acá arriba De arriba Hacia abajo Y difuminando Pero solamente Muy poquito Vamos a tratar De que nos quede Un filito De pintura Ese cuando seque Va a hacer Que resalte La luz ahí Que se vea más Así voy a seguir Aplicando luz Con este pincel Pequeñito Aquí aunque Agregue un poquito De sombra También voy a agregar Luz Porque recuerden Que este pétalo Está encima Del otro pétalito También voy a aplicar Luz En la parte de acá De en medio Del pétalo Vamos a aplicar Luz así Y vamos a difuminar Hacia los lados De esta forma Creamos la luz Que queda aquí Donde el pétalo Hace doblez Bien difuminado Sale Ahora voy a girar Un poco la labor Y vamos a dar luz También en la parte De aquí Del pétalo Empleando poquitas Cantidades de pintura Para no excedernos En la parte de aquí Vamos a aplicar luz Hasta llegar A donde hace El doblez Así Así Vean que voy a ir tomando Muy poquita cantidad De pintura Con el pincel Para no excederme Aquí aplico Y difumino Así Así En la parte de aquí De aquí abajo Amigas También en el doblez Vamos a dar Luz En la puntita Del pétalo Así Así vamos a trabajar Los siguientes pétalos Estos Y este que está aquí También Ahora voy a pintar este Voy a dar toda la mano Toda la primer base Con pink Este pétalo Amigas Está un poquito Diferente En el Vamos a aplicar En la parte de aquí El púrpura Así Y vamos a difuminar Muy bien Hacia acá abajo Aquí estoy trabajando Con el pincel Pequeñito Voy a difuminar Hacia abajo Ahí voy a aplicar La sombra Y también Voy a marcar Aquí En la orillita Con el mismo Púrpura Todo el contorno Este lo vamos a Trabajar Diferente Voy a aplicar Y voy a difuminar Un poquito Ahora voy a Trabajar La otra orilla Igual Voy a aplicar Púrpura En todo el contorno En la parte De aquí Voy a aplicar Púrpura Más cargadito Y voy a difuminar Un poco Hacia dentro Del pétalo Aquí vuelvo A aplicar Un poquito Más De púrpura Y vuelvo A difuminar Ya que lo tengo Realizado Aquí en la parte De acá También voy a Dar un poquito De sombra Pero aquí Voy a agregar Un poquito De vino Ese no se los Mencioné Pero solamente En este espacio De aquí Voy a aplicar Un poquito De vino Solamente En este espacio Va a llevar Una pizca De vino En la parte De aquí Aplico El vino Y difumino Un poquito Hacia adentro Vuelvo A aplicar Otro poquito Y difumino Hacia adentro Así Ya que lo tengo Listo Ahora vamos a Dar luz Con blanco El blanco Amigas Lo voy a aplicar Ahora aquí En la parte De aquí Del pétalo Voy a aplicarlo Así Así solamente Y ya que lo tengo Listo Solamente voy a Sacar las orillitas Para difuminarla Con la pintura Que ya tengo Aquí El pink Dando pinceladitas Solamente Para allá Y para acá Y aflojando Muy bien La manita Esta va a ser La luz Del pétalo Esta tiene Diferente Posición Por eso Lo estamos Trabajando Así Así es Como nos va A quedar Ahora Vamos a Dar luz En la parte Del doblez Vamos a A aplicar Poquita pintura Blanca Nuevamente Y vamos A trabajar En la parte De aquí Así Bueno amigas Pues así Avanzan Todos Sus petalitos Ya Tenemos Como realizar Este Este También Que está Un poco Semi Doblado Y este Que está Más Doblado Como va A llevar La luz Yo voy A avanzar Con los Tres Siguientes Amigas Y nos Vemos En el Siguiente Video Porque Vamos A hacer Las flores Pequeñitas Y vamos A dar Terminada Nuestra Cenefa Espero Que les Haya Gustado Y si Es así No olviden Darle Like O me Gusta Y no Olviden Suscribirse A mi Canal Amigas Para que Día a Día Seamos Más E inviten A sus Amigas Y amigos A que Se suscriban A mi Canal A que Se unan A este Bello Arte Que es La Pintura En tela Y si Ustedes Gustan Amigas Pueden Compartir Los Videos Y Añadirlos A sus Favoritos Nos Vemos Muy Pronto Y Que Estén Muy Bien Bye Bye